Oye, ¿sabes a quién vamos a sumar aquí a este panel? Digo, Ingrid, ven. Ven, ven a hacerte una... Tú eres buena para la manualidad, éramos compañeras en la escuela de teatro, es seca. ¿Cómo te va? ¡Aplauso para Ingrid Cruz! Oye, bien, qué choro. A ver, ¿qué entretenido? ¿Cómo seguimos? Estabais haciendo todo mal. Después de que tenemos este recorte pegado, vamos a tomar wincha eléctrica del color que más nos guste, o wincha aisladora. Esta que está acá. Ya. Y con eso vamos a bordear la parte de adelante de nuestra billetera. ¿Eso están haciendo? ¿Cómo se ve ahí? Mira. Ah. Acá se puede ver el detalle. ¿Y la laváis antes? Obvio. Obvio. Porque la leche se pone muy rana. Estaba pensando cómo pasaba leche. Pero buena tu pregunta, Gaya. Pero es que mira, está con cosas adentro, po. ¿Cuál es la wincha? Esta. No, pero... Ah, quiero de esa. Es que yo quería que fuera roja. Esa es la wincha. Tenemos que terminar esto, ¿eh? Ponle verde, ponle verde. Y esto lo vamos poniendo por el borde, ya, por todos lados. O sea, calcular el largo de la que sufriera. Lo más derechito posible. Así, ya, espérame. ¿No avanzaste tan rápido, po? No, pero ahí, es que lo que pasa es que hay que ponerlo con cuidado. Con cuidado. Con cuidado, con paciencia, amor, cariño. Cuéntame un cachito. Pusiste la mitad y la otra mitad. La otra mitad es por acá. Es solo la mitad y lo más derechito posible. Dale, vamos con el otro. Podemos variar los colores también. Aquí voy a poner blanco y verde. Buena. Uno se puede volar como quiera. Claro. ¿Cierto, Marioto? Claro. También en el diseño, ahí uno puede hacer varias cosas. Cierto. Mira qué bonito que va quedando, ¿eh? ¿Y yo qué hago? Corto. Yo sé que a ti te gusta el pescado, que ya vamos a ir a... Porque tenemos caldillo conmigo. Qué rico. Que nos vas a enseñar tú. Oye, ¿todavía ando lloricando para que te dejaron faltar? No, qué brava. Es brava la cámara. Oye, el Manolo. El Manolo tiene sus cosas. Sí. Tiene lo suyo. Pero me dijeron, Estorito, que te cabría la que no la quería. Igual puedo adelantar. Pero es que la Estela no entiende. Vamos, ¿con cuál? Es dura. Pásame esa. Pásame esa. Sola, te te quedas sola, mira. Vamos a adelantar el paso porque... Porque hay que dar tiempo. Sí, acá tiene tiempo. Esto es lo que quedó, de lo que acabas de hacer tú. Claro. Aquí, mágicamente, así queda el paso siguiente. Está todo bordeado por la huincha eléctrica. Por acá, por acá, por acá. Y súper simple lo que queda. Usamos el doblez que estaba al principio. Y acá, con una porchetera, que está acá. Espérate, las terminaciones de esta, ahí, vamos cortando estas partes, las damos vuelta. Se van cortando, claro. Se van a ir adelantando para pasar al otro, a la botella plástica. Entonces, ahí, ahí, al tiro se nos formaron los bolsillitos, corcheteamos. Espérate, ¿y ahora qué hay más? Ya me quedé ahí yo. Y ahí queda. Perfecto. Y ahí queda lista. Se corchetea ahí en la mitad. ¿Qué te parece, Ingrid? No, estaba, estaba, tengo retención, entonces tenés que, el borde lo sí con la huincha eléctrica. Ya. Y de ahí la dobla y la corchetea ahí. Por acá también. Por acá también. No, ahí le pega, ahí le pega una de esas cosas. Ahí se corchetea, que hay corchetera. No, no te quedó, lo hiciste bien. ¿Cómo se corchetea? A ver, cuéntame. La dobla, ahí, y acá al mar y se corchetea. Ah, ya, perfecto. Los niños tienen que pedir ayuda de los papás para usar la corchetera y todo lo más tiene que ser más peligroso. Oye, le damos un aplauso porque de verdad, ah, y después le ponen un broche o un elástico. Fantástico. Se la llenan con dinero, obviamente. Sí, se llenan con dinero. Sí, estamos conversando en la teleserie, además que la lleva, Pituca sin lucas. Y esto lo vamos a dejar pendiente un rato, pero vamos a enseñar, vamos a enseñar. No se preocupe hacer estas maravillas con un elemento tan básico como la botella. Oye, ¿qué pasó con Manolo? Es que la escena es loca. Es loca, es intensa. Es como, hay una escena donde decía, es camboyana. Es camboyana. Sí, pero ha demarciado, si ya le dieron la corta, Pucat, ya le dieron la corta. Ay, patita, tú sabes todo lo que viene para adelante de morir. El matrimonio no es nada, nada, nada. Es serio. Nada, pero nada. Qué miedo. Sí, eres loca. No, 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 mira, no asume que la dejaron. No, no asume jamás. No, nunca. Es una planta. Sí, no, pero es que además piensa en la historia real, como en una historia concreta en la vida. Se está hipololeando un año y medio y de repente llega una mina que es cero. Imagínate llegar un comunista ahora. A ver, espérate. ¿Quién lo quería yo? Ingrid, ven. ¿Dónde está el micrófono de la Ingrid? Acá. Ah, ahí está, que me dijeron que te lo bajara. Ahí. Ahí, ahí sí. Mira, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a revisar, vamos a revisar las escenas del matrimonio frustrado. Oh, pero por qué hacerle esta Ingrid. Pucha, que corrí, Diosito santo. A mí me da pena. Es una bella pata pelada por todo Santiago. Ahí está, mira. Es terrible. Oye, de verdad, quiero que seas muy feliz, pero muy feliz, ¿ya? Aceptas a Gregorio como tu esposo. Promete serle fiel en prosperidad y adversidad, en salud y en enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida y hasta que la muerte los separe. Ya, pues, Manuel. Ahora. 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 Ya, usted la responde, están mirando todos los felices. Ya, pues, Manuel, no voy a hacer nada. Ahora, ahora. Es que, no, yo, yo desconozco, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Parar el matrimonio, pues, Manuel. Si pasa, usted ya casi, yo no me quiero casar. Ya, pues, despabila. A ver, pará. Estela, tú amas al Goyo, te vayas a casar con él. ¿Qué voy a amar al Goyo? Si estoy haciendo todo esto, me quedé despabilí, despabila. Ya, pues, Manuel. No, córtala, córtala, Estela. De verdad. Vos te vayas a casar ahora con el Goyo, ya. No, no me quiero casar con el Goyo. No seas pavo, si yo te amo, ya, vos. Bueno, yo no te amo a ti. O sea, Estela, yo te quise, pero no te amo, entiéndelo. Ya, cásate, cásate, cásate. Estela, Estela, vamos, Estela. Estela. Estela, Estela, no, Estela. Estela, yo te vine a buscar, Estela. 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 No eras tú. Era Manuel el que me tenía que buscar, no eras tú. Hostia, que soy mal agradecida. Pero eres la única mujer por la que yo he corrido por todo Santiago. Mira, porque te quiero, nomás no te empujo para abajo. ¿Es el de los candados? Sí. Llegó hasta... No se preocupe. Pindi. No está en casa. Oye, qué fuerte la escena. Ay, ver, hay tanta... Mira, nomás que ahí fue correr a pata pelada por la moneda. Eso fue lo peor. Es que era a la una de la tarde, 30 grados, harto turista, los carabineros diciendo que no. ¡Corre! Y lo más triste fue también llegar al racamalac, donde se ponen los candados. Sí. Así se llama el puente, querida. No tenía una idea. Racamalac. Yo lo conocía como el puente de los candados. Oye, vamos a saludar también a Agustín, que ya nos trae... A propósito, el personaje de la Ingrid, que nos trae este cómbrido, porque vamos a cocinar... Caldillo de cómbrido. Caldillo de cómbrido. ¡Qué rico! ¡Qué rico, ¿eh? Caldillo de cómbrido todo el año. Eso es lo mejor. Así que, ustedes me dicen cómo lo hacemos. Están ya los elementos, están las cabezas de pescado, está el cómbrido listo. Ustedes me dicen cuándo comenzamos con la confusión. Acá hemos hablado puras cabezas de pescado hoy día, pero en fe. ¿Qué le va a pasar? ¿Esto está dentro del ámbito del desafío? Está en el ámbito del desafío, por cierto. La Ivette con la Pati ya se están preparando para cocinar la cabeza de pescado. ¿Por qué el desafío? Porque aquí hay guerra de sexo. Ah, no, sí, los he visto. Acá pasan muchas cosas. O sea, yo lo vi hoy día en la mañana, a la Ivette, que le decía que le gustaban las mañaneras. ¿Cómo despertáis así? Pero está bien, no. Era para poner... teníamos un fallo en el público. A esta altura yo salgo corriendo de mi casa, me ducho y corro a hacer esto. O sea, es... Ya. Pati, Ivette, ¿ustedes por allá? ¿Cómo? Ya. ¿Cómo? Aprendan la cocina primero, para que hay que tenerlo... Vamos con la receta, vamos con los ingredientes primero, lo tenemos ahí. Sí. Gráfica, señor Gaete, por favor, gracias. Son dos congrios medianos, una zanahoria grande, un tomate maduro, una cebolla grande, seis papas medianas, un pimiento morrón y sal. Y lo que a usted más le gusta es apetito, obvio. Ya, soy versátil. Ah, tenemos más ahí. Pimienta entera, ají de color, laurel, una ranita de apio, 250 cc de vino blanco, cilantro. Ahí están los ingredientes, entonces. Yo creo que a usted que le gusta el tema de la cocina. ¿Y quién con quién? La igre conmigo. Ya, nosotros, espérate, ¿qué hacemos? Ya, ahí, en esa misma... Ya, ahí con Jaime. Ya, ahí con Jaime. Estamos listos, Jaime. Una vez que tengas todo eso, incorporamos las cabezas de pestado en esto que está acá. ¿Y a dónde lo vamos echando acá? Aquí, toma. ¿Gruesa o delgadita, Agustín? Es delgadita, para que se cose. Échala ahí en el agüita. En esa delgadita. Y esto para la cebolla. Y esto, mira, tiene que ser las verduras que tenemos acá, que es unas hojitas de apio. ¿Pero las puedo picar? O las va a ir echando así. Mira, saca las mismas, ¿no? Las sacando. Las lavaste. Sí, está limpio, está con agüita, con todo. Mira, acá tenemos orégano fresco. Ya, yo de hecho no, no se preocupen. No hay como en orégano fresco, ¿eh? 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 ¿Qué? Acá hay una pelota. ¡Ay, Kateri, me he planteado tanto rato, no te voy a escuchar hablar en ruso! ¿Cuánto de zanahoria? ¿Una zanahoria entera o está bien con eso? Una zanahoria entera, para lo que tenemos. Oiga, don Agustín, tengo una pregunta. ¿Y yo puedo experimentar y echarle cosas nuevas que no están en su receta? Por supuesto. Por lo que queda. Caldillo congrio siempre queda bueno. El secreto del caldillo congrio es lo que usted está preparando en este minuto, que se le llama el forno o el caldo, que va a dar al sol. ¿Tú sabes cómo se llama el restaurante Agustín? No. Ana María. ¿Has ido alguna vez? No. Es maravilloso. Es maravilloso. Ya, ¿qué más? Dos de la caja y estos cuantos. ¿Cómo cortamos el pimentón? No, déjame cortar la mina, te voy a llevar la cocina. En cuartos. Solamente en cuartos. No, yo no voy a cocinar. ¿Así? Vamos a ir con esto acá. Ahí nomás. Creo que ya un minuto le agreguen las cabezas de pescado. Qué lindo esto. ¿Te parece que ya le voy a agregar las cabezas de pescado? ¿Sabes que con la Ingrid éramos compañeras en la escuela de teatro? Ella está de la Ingrid. ¿Tiene la Ingrid o nada? No, esta ya viene de la Ingrid. Viene sin la galla, sin nada. ¿Me ha incorporado agua? Ya. Oye, ¿le ha ido tribuy la teleserie? Súper. ¿Se nos vienen muchas sorpresas? Lo mismo que Simán. ¿Va a pasar con el público? ¿Va a estar con el público? O sea, de mi personaje, esto es lo menos que hago. O sea, el matrimonio es lo menos. ¿Sí? Para recuperar a Manuel. Sí, no paro nunca. Ya me muchas que son de verdad, se sale de todos los límites. ¿Lo que yo quiera? Loca, no sé. Depende de la mirada del hombre. Es una mujer intensa. Loca. Claro. No, pero, mira, alguna vez ojalá conozcas una Estela. Te juro que te va a ser infinitamente feliz. No, he conocido. He conocido y he salido huyendo. Oye, pero dime una cosa. ¿Y Manuel? Manuel está enamorado de la Tichy. De la Tichy, ¿no? No, está obsesionado. Te voy a agarrar la cucharita y te pago. Agárreme lo que quiera. Eso es lo que tenés. No, eh, él no... Mira, yo no le veo mucho futuro eso, ¿eh? Yo tampoco. Pero sí, viene una mina cuica con un comunista, al peo, que está todo el día... Viene al peo, ¿ah? Viene al peo, viene a la bulliezada, volviéndose... Bueno, mira la moda, ¿no? Sí, claro, con corazón. Oye, pero a mí lo que más me dio pena fue el gollo. Es que el gollo es lo máximo. Bueno, sí, pero fuiste cruel. No, nunca le metió. Ah, pero salía que todo esto era un... Sí, sabía. Este no siempre le habla desde la verdad. Ten cuidado con cortar así, Jaime, que te vaya a cortar. Ya, esto también lo corto... Eh... ¿Tiene lecho sal y aliño nomás esta cosa? Pero... Ahí está todo el aliño. Y orégano, sal, ají de color, ojo de laurel y ajo molido, que le vamos con fuera para los que ustedes quieran. Tan extremo, tan extremo, de extrema que es ella, que se hace... O sea, pasa por casarse. Un poquito largo, largo. Para poder ganárselo. Para que atine que se le va a perder a la mujer de su vida, hijo. Se está enamorada, está loca. Ah, ¿viste? Lo asumiste. No, pero si no soy yo. No, no, si sé, me perdieron que asumiste mi personaje que está loco. Eh... sí. Pero mira, si es una mujer intensa como un gallo intenso. ¿Ah? Una mujer intensa como un gallo intenso es para salir arrancando. Sí, pero es como cualquiera nomás. Por eso, porque si necesitas una lata. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí depende, pues, depende. Oye, ustedes, échame estas cuestiones acá, si Agustín no nos ha dicho nada. Ah, pero dijo que fuera... yo soy autodidacta. Agustín corre de un lado para otro, venga. Agustín dijo que será muy... Es que aquí estamos echándolos aliños. Ya le pusimos... la Ingrid le puso el aquí color. Oye, soy nortina. Yo ahí le llevo el caldillo en la sangre. Le falta. Amigo, ¿no tiene crema o leche? Sí, sí, tenemos crema. Eso, la crema la tenemos acá, la crema... Es a gusto de cada persona. Aquí estamos nosotros. Dale. Yo voy a quitar crema, ese es un boletaje maravilloso, ¿no? Hay que echar una pimienta entera y una hojita de laberil que tenemos ahí. A ver, voy a ir a supervisar al lado de acá. ¿Puedes cocinar? Sí. Sí, ya cortando la buena papa. ¿Y tan pimentón? ¡Ah, hijo! Por hacerla aquí, porque si uno se demora mucho, me hicieron con la... Se demora mucho el cuerpo. Sí, ¿eh? Oiga, pero no está muy bajito este. Pero el pimentón entero lo que pusiste. Oiga, échale la cebolla para la señora Ivette. Hágame caso. Échale la cebolla al caldillo ahora. Tiene que freír primero la cebolla con las cosas, pues. Agustín me dijo que hiciera que echara todo así, mamá. Tome, la cebolla, ¿para qué la piquen? Porque ya le echó a la orela. ¡Ay, qué mañoso este hombre! ¡Claro, pues! ¿Hay comido mucho conmigo? Esto es lo mismo que hacemos siempre con un sofrito. ¿Le echaste orégano? Sí, le eché todos los aliños. Y ahora, al caldo que tenemos haciendo allá, el vino blanco allá, a ver si que está ahí. ¿Cuánto es? Todo, ahí están los 200 cc de vino que teníamos que poner ahí. Eso hierve y nos da el caldo que vamos a juntar con esto. ¿Tiene que estar fuego lento, fuego bajo? Fuego muy fuerte, todo. Muy fuerte. A tope las dos cocinas. Y una vez que esto ya empiece a sonar un poquito, es momento que corte el tomate en cuartos y lo incorporamos en la olla. ¿Cómo vamos con el caldillo, Ingrid? Vamos a ver, ya estamos casi listos con este que está acá. Mira, está listo ya. Este ya estamos terminando. Estamos ya en el proceso de emplatar. Exacto, mira. O sea, ahora pasamos a probar. A probar. Echame el agüita ahora. ¡Qué rico! La verdura que ya pusimos, esas son las papas, pimientos. ¿Esto tú lo tienes en tu restaurante? Sí, es un claro, hoy característico en el restaurante, fíjate que el mayor consumo de los estalleros, el recuerdo que mejor se llevan de chile gastronómicamente es el caldillo con guía, por el tema de Pablo Nerúa, por el tema que hay un tema ahí con el caldillo con guía. Me ha gustado la gente, chicos. Oye, es que fúbuche que son. Y si la ruina. Ay, que me saló, y es Caterina. Lo que sí o sí debe llevar es un poco... ¿Te gusta el cenazo? Me encanta. ¿Qué le gusta el cenazo tiene que llevar? Ya, si quería echarle crema ahí. Dale, dale, dale. No, no, no. Dale, ¿dónde querés este tema? Aquí, a la sopa, po. Un tach. Solo un tach. Y ahora revuelve. Revuelve, revuelve. Está increíble. Pero ahora revuelve, revuelve. ¡Que la revuelva ya! La hemos revuelto toda la mañana aquí. ¡Sí! Que me hagan calzadísima. Sí, y mojada. Y mojada. Qué rico está. Qué maravilla, Katy. Uy, está para levantar un muerto. En serio, para esta fiesta después de la resaca y dar un caldillo con guía para resaca. La mañana viene muy, muy bien. Quiero 10. Voy a probar el de la pati. Falta, falta que hierva esto. Sí. Tenemos que escuchar. Sí, es más que una guapa no pasa. ¿Verdad? Vamos a ver el platillo de huevo. Sí, sí, sí. Mira, el sofrito sí que está quedando increíble. Es difícil. No, te lo hagas. Mira. A ver. Este sofrito no hay como el caldillo de gongrio. Rico. No, este sofrito, qué importante el color. Colores que lo da. Eso se lo dio un poquito de la crema. Bueno, y el tema que hablamos de la crema. Hay gente que le gusta con crema y sin crema. Yo le eché. Nosotros, por lo menos, nosotros no le agregamos crema. Le llevamos un poquito de crema aparte a la gente que quiere ganar. No, yo le eché todo lo que encontré. Todo. O sea... Está cobrado este. Es gorda, es gorda. ¿Por qué la leche crema tú? Me apagó todo. Porque hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. A la lactosa. Exacto. Y le gusta la leche. Entonces, si tú le das eso, mata inmediatamente el almuerzo o la cena de una persona. Ya. ¿Cuánto rato más o menos hay que tener cocinando el pescado? El fondo más o menos lo hicimos con las cabezas y con todo eso. Estamos hablando de 30 minutos, alrededor de 40 minutos para que quede bien consistente con todo lo que le agregamos. Y después ya la cocción del medallón de congrio serán 10 minutos junto con las papas y las demás verduras que tenemos. Oye, los medallones estos de pescado están sin aliño, así nomás. Claro, porque ahora los vamos a volver a aliñar, como te decía, con un poquito más de oreja. Lo por eso es que cuando tú me lo juntaste, acá le incorporo... También lo puedes aliñar antes. También se puede dejar. Ahora, como consejo para la gente en su casa, deje presas de congrio aparte, por si te queda caldito, porque a la noche no puedes preparar y te queda igual. Porque si lo dejas cocinando, el medallón y todo, te desarma y ya no tiene el mismo... Mira, esto que estoy agregándole, que a mí me encanta, es una pasta de ajo. La pasta de ajo está buena, ¿con los seis de oliva? Esto es un salto, mi bebé. Ahí el olor que te viene el pulpo. ¡Ubícate! Oye, mientras ustedes siguen cocinando allá, atención, ¿qué se viene en Pituca sin Luca? Voy a dejar de la divina. ¿Viene algo, algo? O sea, una tenencia que tiene de todo. Entonces, los jóvenes siempre están como enamorados. Y, no sé, pues la Fidel... No, yo ando, pero no. Ahí. No sé, es que es romanticismo, como... Cuidado con la etapa. Fidel con, claro, Fidel con Belén, la Jesús con Salvador, que son un poquito más osados. Ahí van a estar. Lo único que voy a decir es que Manuel con la Tichy nunca van a estar juntos. La Raimleta no se los va a permitir. Eso es lo único que tú tienes claro. ¿Qué? ¿Que la Tichy con Manuel? No, pero es que esa es la misión de mí como actriz. Pero es que tú tenías que pegarse la cachá, si te dijeron que no, te dejaron plantar la iglesia, pero ¿cuándo voy a aprender, cabrón? Es que tengo para mucho rato para ti. No, porque vergüenza la vencida. Hasta aliado, a mí a mí mejor vaya a salir ganando. Sí, sí. Es que yo no quiero que Manuel se quede contigo. ¿Por qué no? ¿Quieres que se quede con la Tichy? A mí me encanta. Y cuando llegue el marido... Es que el marido es un patado, le voy a acercarse a ella, a buscarle palo, no mueve, no tiene derecho. ¿Y o no? Pero tú, ¿les ves alguna posibilidad a esa pareja? Yo les veo posibilidades. El amor no es todo, déjame decirte, lamentablemente. Palabras sabias. ¿Y qué opinas tú de la que es nueva? ¿De la Tichy? ¿De la Tichy? O sea, yo creo que hay harta puta que tiene esa fantasía como de la amiga de la Tichy que llega y como de tirarse al flight. Ay, como que le despierta una cosa como... Y bueno, también del roté que llega a la cuica, claro, claro. Claro, yo creo que por ahí pasa. Sí, una fantasía. Pero, como la vida no va a dar fantasías... Y el Goyo. ¿Qué es la realidad? Y el Goyo. El Goyo hay que llevarlo al psiquiatra, ¿cómo se le ocurre que se va a enamorar de la Goyo? De la cara, mira cómo es él y cómo es la cara. Está tan enamorado. El Goyo es lo máximo, lo máximo del mundo mundial, pero está enamorado. Sí, está enamorado. Ahí el más fiel es el amigo que vive contigo en la casa porque te tiene que aguantar todo. Es que, mira, nuestro trío es maravilloso. Otilio Castro y Fernando Godoy son una delicia. Yo lo paso increíble. Me hacen reír todo el día. Es un agrado estar grabando. La meca, pero no lo da. O sea, nos reímos mucho. Buenos actores. Mucho, de verdad. Buenos actores. Oye, ¿y es cierto que improvisan mucho? Improvisamos en base a lo que está escrito. ¿Ustedes como actores? Sí, nosotros, sobre todo nosotros tres, sí. O sea, en base a lo que está escrito. Correcto. Pero un peluceo que es demasiado... Sí, uno va poniendo la boletilla de los personajes, la medida que se va a comprar. Pero no sea clásico. A mí no sea un clásico que puede jugar. Es que con Fernando Godoy no se puede. Y la Gaby Andanda está extraordinaria. No, la Gaby está... Y Faria te lo encargo. Oye, yo quiero decir... ¿Sabéis qué? Humildemente todo el elenco está súper bien. Hasta los niños. Los niños. La niñita, la hija de la madre mía, Max Né. Le vamos a dar un aplauso a Ingrid Cruz, que nos trata, también a vestir, que nos ha enseñado a ser un perdido de toño. Hoy es un día delirante que decirnos que nos estáis agotados, porque nos tiramos, bailamos, hicimos concurso. ¿Por qué te programas así, Ingrid? Acá todo puede suceder. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya está bueno. Eso. Mañana a las 8 en punto decimos, aquí comienza. Mucho gusto. Gracias por estar ahí hasta mañana. Claro que sí. A las 8 en punto, mucho más cerca de ti. Con mucho gusto. Gracias, Ingrid. Gracias, Agustín, por venir. Porque estamos más cerca de ti. Lo mejor de hoy, en Megapunto. Se dele cuidado con el agua. Ay, no, tía Pati, no. Yo no. Yo no. Que tengan una gran tarde. Chao. ¿Quién quiere la prieta? ¿Quién quiere la prieta? Chao.